Top models luciendo los vestidos de sus madres. Modernas de Barcelona rebuscando entre prendas de un euro. Prendas de archivo desempolvadas. Es lo viejo nuevo. ¡Dentro intro! Los miércoles, se va de rosa. ¡Jay, yay, yay! ¡Oli! Típico de programa. Como de la época. Así como... Sí, sí. Es que oigo la intro y me pone de buen humor. O sea, es como que cambia el día. Yo espero que cambie también el día de las personas que nos escuchan. Es como... ¡Yay! Un ratillo ni que sea, ¿no? Sí. ¿Cómo estás? Hola, pues muy bien. Ya entrenada porque venimos de hacer otro, así que hoy entrenada ya. ¿Qué tal tú, Paula? Yo estoy muy bien aquí con mi cambio de pelito. ¿Te apetece? Todavía acostumbrándonos. Total. ¿Te apetece el tema que tienes ahora o no? Sí, me apetece muchísimo porque creo que... O sea, siempre lo mencionamos un poco, pero nunca lo acabamos de hablar y entrar en materia. Y hay muchos frentes dentro de hasta qué punto es guay lo que llevas o hasta qué punto lo has cogido en vertedero y tú te crees que eres la persona más fashion del mundo, ¿sabes? Claro, como un poco este desastre apocalíptico que se ha generado, ¿no? De vintage. Todo es vintage. Sí, todo es vintage. Es como, bueno, a ver, vale, sí. Pero ¿cuáles son las reglas? ¿Cuáles son las normas? ¿No? Un poco. Sí, vamos a poner en orden nuestras cabecitas. Claro. Y a rajar un poco. Sí, bueno, hablar un rato y pasarnoslo bien. Sí. ¿Quieres empezar un poco lanzando la idea de lo que es para quien no tenga claro esta diferenciación? Vale, yo tenía apuntado. ¿Cuál era la primera vez que escuché el concepto vintage? No era vintage, sino que era surf shop, que fue con la canción. Sí. I'm gonna have something else. I only have 20 words in my pocket. Pues esa fue la primera vez. De Michael Moore. Que llegó a mí ese concepto. Sí. Porque aquí no se llevaba. No. De hecho, yo no conocí como el comprar tiendas vintage, o sea, comprar ropa vintage como tal, hasta el momento 2010, puro 2010, que se ponen de moda los levis cortitos. Sí, y luego el flamingo es vintage. Exacto. Eso aquí en Barcelona pegó mucho, pero fue posterior. Sí, pero además en aquel momento como que yo entendía el vintage tipo camisas hawaianas y chaquetas a treinta y pico pavos, que era como, pero no lo entiendo, ¿sabes? Claro. Sí, porque en ese momento existía la ropa de segunda mano, que en ese momento daba puto asco, porque lo relacionabas como con algo sucio, feo y de la basura. Bueno, pero porque no se entendía lo que era. Claro, porque no se sabía. Ni el procedimiento que había detrás, ni nada. Sí, y entonces cuando llegó con el vintage kilo, era lo más moderno, lo que venía de Estados Unidos, todo camisetas como de eso, de hawaiano. Es que se lo había, camisas hawaianas y vestidos de cheerleader, que yo decía, madre mía, pero... Total, y encima muy caro también. Súper caro. Y había muy poco, había mucho engaño, pero vale. Exacto. Eso sería como la primera vez. Estoy completamente de acuerdo. Y luego también hay un poco esta clasificación, para que entendamos también un poco el capítulo de hoy, de qué es vintage y qué es archivo. Porque no es lo mismo, o sea, sí es lo mismo, son prendas antiguas en ambos casos, pero unos tienen una implicación que el otro no. Exacto. En el caso de archivo. Y habría hasta una tercera, que es vintage, que es archivo y que es basura. Bueno, a ver. Es verdad, tía, creamos muchísimo desperdicio textil. Sí, sí, sí. Y eso es basura y eso va a vertediros. Ya me puse aquí como reivindicativa, pero... Sí, sí. No, todo es guay, por desgracia. No, pero también ahora cada vez más. No te pasa que vas a buscar una tienda vintage. A mí es que me gusta. Yo a veces lo hago como un poco por hobby. Y ya empiezan a haber prendas dentro de esas tiendas que son de Bershka, que son de Zara, que son de no sé qué. Y dices, hostia, ¿sabes? Como que ya hemos llegado a esos años en los que comprábamos fast fashion en España y esas prendas ya están. A ver, yo tengo que decir que tengo sentimientos encontrados respecto a este tema. Que haya tiendas como de segunda mano de prendas de Inditex. O sea, porque al final es como, os vais a comer vuestra propia mierda que habéis generado porque habéis querido ir tan rápido que hemos sobreproducido ropa y vale, ahora vamos a intentar salvarlo. Pero imagínate lo baratas que son esas prendas que si a nosotros ya nos costan nada. De primera mano, imagínate cuando llegan ahí. Ya, pero yo tengo una falda cortita de Bershka en sus primeras colecciones, supongo, porque la etiqueta ya no es... Es que ni la recuerdo yo esa etiqueta. Y es una minifalda de playa reversible, de esas que se da la vuelta. Sí. Tío, me parece chulísimo. Y digo, ¿cómo ha llegado hasta esa tienda? ¿Cómo ha perturbado en el tiempo? Porque yo siento que la ropa de Inditex cuando pasa una temporada es como que se autodestruye. Le da a Mancio Ortega un botón. Alguien la compró. Y hacen toda la ropa. Claro, yo creo que alguien la compró, la usaría un tiempo, se cansó, acabó en algún lugar y la compró la tienda. Pues bien, no sé. Yo digo, la típica camiseta que llega a las tiendas vintage, que es de niño pequeño y te la intentan meter como si tal y tiene manchas de papilla y un roto ahí que dices, a ver, 25 euros, me estás engañando. Sí, sí, hay límites. Yo, por ejemplo, en Francia sí que es verdad que hay muy buen vintage. O sea, depende del país. He de decir que España yo creo que vamos muy por detrás, pero sí que hay tiendas que curan. Qué raro. En Neare Clothes, por ejemplo, que el otro día estuvimos en Madrid y la vimos, joder, pues tienen prendas chuperas. Y aquí en Barcelona, bueno, de hecho, tanto en Barcelona como en Madrid y en el norte, supongo, pido perdón porque todavía es un terreno por explorar para mí, quiero ir próximamente. Tenemos buenas tiendas de ropa vintage de lujo también, ¿sabes? Como más con prendas lo que hablábamos. O sea, más seleccionada. Obviamente no como yo que sé, Londres, Paris y tal. Ni Nueva York tampoco, pero bueno. Ya. O sea, qué ganas, es que nos ponemos los dientes largos aquí y nos hacemos daño. Bueno, es que hay que explorar. Bueno, espera, la diferencia entre vintage y archivo, que la gente lo tenga claro. Archivo es cuando la prenda tiene un valor, ya sea por el diseñador o ya sea por el valor monetario de esa prenda, ¿no? Porque a lo mejor se hicieron X unidades y por lo que es muy caro va muy buscada. O sea, al final lo que quiere decir archivo es que ha estado guardada, ya sea en las casas, las firmas o los museos. Sí. ¿Por qué? Pues porque tiene un valor vintage que implica que tiene más de X años. Puede ser más de 20 años, más de 30 años, más de 40 años. Eso ya depende. Luego también me gustaría como destacar que, bueno, básicamente eso es lo que has dicho de las prendas de archivo. Y es que a veces hay empresas, marcas, tiendas, llamémoslo como quieras, que se dedican a vender prendas pasadas de diseñador y parece que todo es archivo y no por el hecho de que sea viejo. Exacto. ¿Sabes? Es vintage. También yo creo que sería la fina línea entre archivo y pasado de moda. O sea, hay muchísima morralla que no tiene ya valor, aunque sea, me da igual, de Chanel, de Dior o tal. Y prendas de archivo que han tenido como un impacto que fuera un momento, ¿sabes? Es que en este sentido el valor de la exclusividad tiene mucho que ver con el archivo. O sea, al final el archivo implica… O quién lo ha llevado. Claro. Implica que es una pieza de museo prácticamente. Es decir, que lo ha hecho un diseñador y hay dos unidades en el mundo, que lo llevó Marilyn Monroe, que lo llevó… Whatever. Una modelo en una pasarela de los 90s y que luego no se produjo para venta, pues puede ser todo esto. Sí. Y eso es lo que implica archivo. Yo, por ejemplo, tenía una lista porque me causaba muchísima curiosidad cuáles eran las prendas consideradas de archivo que tenían más demanda o que habían tenido como más éxito. Entonces, si quieres te las cuento. Venga, dale. Porque yo creo que también es muy ilustrativo para ver qué puede ser una prenda de archivo. Me ha llamado la atención que hay muchos diseñadores japoneses y yo creo que es por este momento en el que la ropa de los diseñadores en general asiáticos es… Era de muy difícil acceso antes aquí en Europa. Entonces, es como que tiene un valor en plan, wow, codiciado. Y tenemos las chaquetas de Yohi Yamamoto que tenían unos estampados en la espalda de sobre todo mujer spin-up y estas son piezas súper, súper codiciadas. Me parecía como guay. Luego dice Imiya que esta prenda me parece muy guay porque a ver si sabes cuál es la película. Es una chaqueta cargo, pero se hizo muy, muy, muy famosa y es considerada archivo porque la llevó el actor de Flubber. La masa esta que… ¿Este cómo se llama? Robin Williams. Otra colección. En verdad es una prenda, pero es una colección en general a la que se le tiene mucho culto en la moda, que es la de Riot, 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 de Raf Simons, que siempre estamos con la movida del Simons o Simons, de Raf Simons porque Kanye West y Kim Kardashian han llevado muchísimas veces piezas de esta colección y en concreto hay como una chaqueta que esté estampado militar. En ese momento no se hacía tanta ropa militar, entonces fue como una declaración de intenciones del tipo de moda que iba a hacer Raf Simons y también por el hecho de que lo haya llevado Kanye West, que se considera incluso que es su chaqueta favorita, es una pieza como muy, muy, muy codiciada. Luego tendríamos la chaqueta de la colaboración de Maison Margiela con H&M de los cinturones, que hace poco ha sido muy sonada por el tema de Rosalía y todo esto porque… La camisa de fuerza de Rosalía. Exacto, la camisa de fuerza de Rosalía que todo el mundo se ha vuelto loco, que fue muy famosa también porque ya referenciaba una chaqueta que era vintage y fue muy histórica porque apareció en varios videoclips de raperos de la época y esto automáticamente hace pum y sube su valor. Y luego, por último, yo creo que otra de las piezas serían los corsets de Vivian Westwood. Mi niña. Creo que además ha fallecido hace prácticamente poco, es una pieza como muy icónica. Yo creo que ves uno y dices, es que estoy haciendo una buena inversión. Sí, pero tiene que ser una inversión de verdad, en plan… Una inversión económica heavy, pero sí, sí. Eso, me daba mucha curiosidad. Creo que era como guay y representaba muy bien ver que siempre está relacionado como a un hito dentro de la historia de la moda. Y también el concepto de que archivo muchas veces no está abierto a la compra. Quiero decir, hay muchas de estas prendas que a lo mejor si tienes muchísimo dinero puedes acceder a ellas, pero es que hay otras que por mucho dinero que tú tengas no puedes comprar. A no ser que seas Kim Kardashian y de repente en un museo te deje empetarte un vestido. Exacto. Pero tampoco lo puedes comprar, aunque seas Kim Kardashian. Pero sí que es verdad que tú has visto el programa este de la televisión, bueno, ahora ya no lo hacen yo creo, que era… Ay, no me acuerdo exactamente cómo se llamaba, pero era una casa de empeños que iban a casas de los famosos, o sea, eran como un hombre. A los armarios. No, era un hombre y dos chicas. Vale. Y tenían una especie de tienda de empeños en Beverly Hills, ¿vale? Pero había momentos que tenían clientes tan, tan, tan especiales que iban a sus casas. Esos clientes tenían unas cosas rollo, el guante que llevó Michael Jackson en su último show. Yo qué sé, la armadura del príncipe no sé qué del siglo de su madre. Yo, what. ¿Cómo consigues estas cosas? Pues con mucho dinero, efectivamente. Y con mucho tiempo libre también te digo, porque qué pereza. Ya. El último guante de Michael Jackson, sí, caga, gástate el dinero. Es algo útil, ¿no? Ya. A ver, es que la gente tiene dinero para aburrir. En este podcast siempre llegamos a la misma conclusión, que la gente tiene demasiado dinero. Efectivamente. ¿Sabes? Yo qué sé, dónalo para que monten colecciones en Camerún, ¿sabes? Para algo productivo. Claro. No, pero yo me refería más, por ejemplo. Bueno, haz lo que quieras con tu dinero. Que a ti te gusta. Que luego me cae un chaparrón. Gástatelo en lo que quieras. No, claro, pero ponte que tú vas a la colección de exposición del MET y te gusta un vestido. Pues, amore, puedes ser quien quieras ser, pero el MET no te va a vender esa prenda. ¿Sabes? Qué bueno, Mariana, es que el ejemplo es buenísimo. Claro, para que la gente lo entienda. Sí, sí, sí. Tipo, tú eres Kim Kardashian. Bueno, si eres Kim Kardashian, te la prestan. Está claro, sí, te la prestan. Pero es que depende, claro, depende de las manos que caiga eso. Claro. O sea, por ejemplo, tú has ido a decir el Museo del MET, que es la institución más respetada de piezas de archivos. Por eso digo que no todas las prendas de archivos son accesibles. Claro. Que, por cierto, es que tienen 33.000 piezas. ¿Dónde lo meten, tía? Es increíble. Hay unos vídeos, o sea, os recomiendo encarecidamente ver el TikTok del MET porque tienen unos cajones. Y cristales. Y abren así unos armarios y salen unos corpiños. Estoy tiritando cuando abre el cajón y salen todos los armadillos de McQueen. Locurita. Pero si caen malas manos es cuando de repente se empieza a ver e incluso se puede destruir. Por ejemplo, hace poco Kanye West salió con una de las máscaras, que solo hay cinco en el mundo, de McQueen, sí, que tiene un crucifijo. Entonces, esas piezas son súper especiales porque no solo el hecho de que haya cinco en el mundo y dos no se sepan dónde están, sino que no son idénticas porque no se producieron en serie, sino que cogieron del típico mercado de las pulgas las piecitas de los crucifijos y son diferentes, vaya. Entonces, vale, cae mano de Kanye West, ok, pero al principio se dijo que era falsa y hasta que salió un hombre que Dios sabe cómo tiene tres más, no se sabía si era falsa o verdadera. Y él dijo, sí, yo tengo tres. Y Kanye West tiene otra. Y la otra no sabemos quién la tiene, ¿sabes? Entonces, es como si yo de repente tengo algo súper archivo y te digo a ti, Mariana, te lo presto para que te lo pongas, ¿sabes? Pues hay que confiar en las buenas malos. Y también tener en cuenta que Estados Unidos es súper capitalista y todo tiene un precio y bueno, sí, pero eso, que para también que la gente entienda en qué consiste el archivo, es como si tú te quieres comprar. Es que es lo mismo que comprarte un cuadro, es lo mismo. Literal, pero en versión moda. Exacto, ¿te van a vender la Yoconda? No, no te van a vender la Yoconda, por mucho dinero que tú tengas. Que puede ser que el Louvre sí que te venda otras cosas, puede ser y no quiero saberlo, pero sí. De hecho, yo creo que ha cambiado mucho el modelo de negocio en general de la industria de la moda por el tema de las prendas de archivo, porque es lo que tú dices, una obra de arte, siempre es esa, nunca se hace, bueno, si se hace una nueva, claro, pero se sabe que no tiene el valor. Entonces llegó un momento que ahora es el mismo nivel que el arte, tiene muchísimo más valor. Y de hecho yo creo que Birkin, bueno, Birkin Hermes, el modelo de negocio de los Birkins está un poco basado en el... En la exclusividad del cierre. Sí, y en cómo funciona el arte, pero ofreciéndote algo nuevo, en verdad, ¿sabes? Pero sí que es verdad que ese antiguo vale más. Entonces, esto ha cambiado mucho la forma de consumir moda, ¿sabes? Porque crea un morbo, una expectación de, wow, es que solo hay uno, por ejemplo. Claro, y cada vez la gente está más dispuesta a pagar para verlo, tal, también hay otras maneras de lucrarse que no vendiéndolo, ¿sabes? ¿Te imaginas tener algo archivo? La verdad es que no, porque no sé dónde lo metería. Mi piso de 50 metros cuadrados, tipo, me salgo yo de mi piso. ¿Tú te acuerdas cuando vino Fran de Solas que contó que tenía una persona conocida, cercana, que tenía piezas de archivo y las tenía como en urnas? Bueno, claro, es que... Necesitamos una excursión a este sitio. Claro. Es una auténtica fantasía. Sí, 100%. Otra cosa que me había apuntado, que ahora estamos recuperando mucho. Fíjate, si nos gusta lo viejo, es que todo esto viene de qué. Porque leí hace poco un artículo que decía, ostras... Nos gusta lo viejo. Sí, estamos súper encandilados y súper enamorados de todo lo viejo hasta el punto que lo nuevo es viejo. En plan, si tú te intentas hacer el guay, típico... Voy a usar esta palabra, tech pro, que llevas el chaleco, que se calienta el watch de no sé qué y las... No es cool. O sea, es como... Sí. No es... Lo cool es llevar cosas, pues, con un valor temporal, no sé qué. Estamos enamorados de lo viejo. Sí. Pues estamos hasta tal punto que recuperamos... Yo creo que estamos muy sobreestimulados, ¿no? Sí, obvio, obvio. Y siempre es mejor lo que fue más icónico en el pasado. Hasta el punto que recuperamos no solo los iconos del pasado, sino esta nueva figura, que son las Nepo Babies, que son el resultado y el producto de nuestros iconos del pasado. Es muy heavy. En plan, Cindy Crawford tiene una hija. Pues nos gusta su hija. Nos gusta su hija. Que en verdad nos tendría que seguir gustando Cindy Crawford. Claro, claro. Porque es lo viejo. Bueno, y es guapísima, perdona que te diga. O sea, topo manera. Que lo digo solo porque me ha hecho mucha gracia lo de nos gusta lo viejo. Es verdad. Pero estamos obsessed. Y a mí hay un fenómeno que me encanta, que es cuando estas chicas, estas Nepo Babies, sacan del armario de sus madres los vestidos. Es muy icónico, ¿eh? Me encanta. Estoy indo con estos. Es muy guay. Mencionanos algunos. Claro. Yo había puesto que el primero de todos es uno muy sencillito, que es un vestido que Lenny Klum le ha cogido del armario a su madre, a Heidi Klum. Es un vestido negro satinado de hace 25 años. No tiene nada de especial. Es simplemente un vestido liso, satinado. Pero si ya te sientes tú icónica cuando le coges algo al armario de tu madre, imagínate si tu madre es Heidi Klum. No, no. Hasta luego. Además, las dos son guapísimas. Si tenéis oportunidad de verlas, es una cosa espectacular. O sea, es ofensivo. Ya está. No pasa nada. ¿Quién más? Kaya Gerber. Qué heavy, ¿eh? Kaya Gerber, como hemos dicho, es la hija... Esta es la hija de Heidi Klum. Es que claro. Es que es heavy. Es que a ver. Pero parece una muñecota, ¿eh? Es como una muñeca. Ha hecho la campaña de Intimissimi ahora y parece una muñeca. Sí. Es guapísimo. La otra hija es Kaya Gerber, que es hija, como hemos dicho, de Cindy Crawford, que cuando cumplió 20 años, creo que fue, rescató un Versace. Hace poco, ¿no? Era un remake, exacto, sí. Que de hace 30 años, que su madre llevó a la gala de los MTV VMA, que era reportera y llevaba con el micrito Cindy Crawford, pues Kaya Gerber se pidió hacer un guiño a su vestido de su madre. Estas cosas me parecen icónicas. Sí, es que me parece lo más. Además, es como que engrosa todavía más lo que es el legado de la familia, la aportación a la cultura popular, a la moda. Es como, ¡ah! I'm serving you. Sí, es como que me encanta. O sea, a mí en cuanto hay medio salseo, medio recuperar historia, tener que investigar, digo, ¡buah! Chulísimo. Gracias por ese momento. O sea, sí, necesitamos. Y por último, una persona que es, bueno, es muy joven, pero parece que tiene mentalmente como 50 años, es Lily Rose Depp, ¿no? Porque tiene este como savoir-faire francés, y ella es clavada a su madre, Amanisa Paradis, y esto ha sido para ella, sí, muy fuerte, una baza muy heavy a la hora de meterse en el mundo, pues, de Chanel, de Dior y todo esto, porque su madre ya fue imagen de estas casas, y literalmente es que le coge todo, coge vestidos, coge tops, coge... Pero es que tú lo harías, yo lo haría. Obvio. Y más si tengo la misma talla y el mismo cuerpo que mi madre. O sea, aunque no fuese mi estilo, es automáticamente darle un botón y decir, Iconic. Y luego, a otra persona que le ha robado un poco del armario, es este, que no es el mismo vestido, o sea, es el mismo vestido, pero no es el de Kate Moss, pero fue esta prenda icónica de Kate Moss, que ¿por qué se ha hecho tan viral? Pues porque Kate Moss, al final, es la expareja de su padre. Entonces, llevar el mismo vestido, haciendo un guiño a esta pareja que tuvo tu padre en los 90, pues fue bastante... Que también al irte con la hija de Kate Moss. Sí, Lila Moss. Sí, exacto. Ella es top model, también, bueno, la está desfilando bastante. Todavía no le está cogiendo las cosas a su madre. No. Igual su madre es tirona. No lo sé. ¿Quién no tiene una madre tirona? O una abuela tirona. Pero es que yo creo que tiene muchos básicos, entonces igual no es tan reproducible. No sé. No lo sé, no lo sé. Boa, iba a decir una burrada. ¿Qué? En plano, igual se le rompía toda la ropa cuando se estaba metiendo cualquier cosa. Pobrecilla. Pobrecilla, se estaba metiendo todo el mundo. Solo la sacaron a ella. Ya, total. En fin. Pues eso. Censuredo. Y ya está, estos son mis iconos jóvenes. Pues me parece maravilloso, pero es que se me ha ido el documento y me he perdido. No te preocupes. Ah, otra forma que... O sea, me parece muy guay, no tengo nada más que aportar sobre los iconos porque considero que es 100% terreno y yo quería decir que en estos últimos años, también haciendo referencia un poco al fenómeno de las redes sociales, ha nacido, no ha nacido ahora, pero yo siento que ahora existe más que nunca. Soteváez. O sea, Soteváez, que es como la mayor plataforma, la mayor organización de venta de piezas como muy, muy icónicas de moda. Muchas veces Archivo, por ejemplo, ellos fueron, cuando falleció Virgil, habló, ellos fueron pues la única persona, bueno, la única persona, la única empresa, entidad, vamos a llamarlo, que tenía acceso a las últimas Nike que hicieron en colaboración con Louis Vuitton. Entonces, creo que es muy guay solo por darte el gusto visual y de cultura propia de decir ay, voy a ver qué hay en Soteváez o qué va a haber empuja y me parece muy loco los precios que llega a alcanzar este tipo de moda. O sea, muy, muy heavy. Me parece guay, no sé, como tip catar de tontorrona que dices, no sé qué voy a hacer, pues métete en la página web de Soteváez a ver qué hay. A ver qué se está subastando hoy. Sí, porque en verdad descubres piezas muy interesantes que son un pedazo de historia y no tenías ni idea, de repente que lo ha llevado no sé quién y dices, guau, qué chulo, no sé, eso educa la vista para mí siempre. Un poco como tener anécdotas. Sí, sí, está muy guay. Qué guay. Y luego también tenía apuntado aquí como anécdota que el hecho de la viralización de la gala del MET también ha ayudado mucho a crear esta cultura de archivo que es la que estábamos hablando ahora. Sí, en general las apariciones de las celebridades, ¿no? Exacto. Últimamente yo creo que también Zendaya ha hecho mucho push con Lau Roach a todo lo que es archive. En plan, es que ya no te sale ni decirlo en español, es como archive. Con cuando se presentó Dune, ahora ha estado con Challengers, que también ha hecho toda la pena. Porque al final es eso, dar la sensación de algo que no tiene nadie más, algo que me hace especial, algo que tiene un valor añadido. O que me han prestado solo para que yo lo saque aquí y en cuanto yo me voy de aquí me lo quitan de encima y se lo vuelven a llevar a cerrarlo en un museo. Eso es heavy, ¿eh? A mí me daría miedo. Tú llevarías algo de archivo como... No llevo cosas prestadas por si las mancho. Literal. Y son prestadas, ¿no son de archivo? No, no, exacto. Es que daría mucho apuro. O sea, yo por ejemplo, esta pieza que llevo Zendaya de Mugler toda metálica para lo de Dune, a mí me daría puto miedo. A ver, supongo que tienen un seguro. A ver, justamente esa es la prenda más rígida, ¿vale? Sí, no tenía tampoco mucha de esto de... Pero que me daría mucha cosa, ¿sabes? No, no, es que... No sé. No me imagino en ese momento en mi vida, ojalá. Que lo que más miedo me daría son las joyas que les prestan. Pero, tía, ya ni antiguas. En general, las joyas de los... Cualquier joya. O sea, es que estamos hablando de que igual alguien lleva cargado un millón. Más. Ahí, al cuello, ¿sabes? Y ni le pesa. Hay joyas, tipo, una vez Dua Lipa salió en... No me acuerdo qué acto era, que llevaba un pedazo de petróleo. No sé si era la mezcala del año pasado, que era cosilla de... Cosilla, co-anfitriona. Ay, cosilla, mi niña. Bueno, co-chair. Sí. Bueno, llevaba como un esto verde a verde o azul, ¿no? Sí, sí. Y yo recuerdo que en una noticia salió, tipo, que Dua Lipa llevaba como cuatro seguratas. Sí. Pero es que el collar llevaba como cinco. Tipo, o sea, cuatro de los seguratas eran para Dua Lipa y los otros cinco eran para el collar. Que es como, oh my god. No, y es lo que tú dices, literalmente cruzan la alfombra y dicen, quítatelo, quítatelo, quítatelo. Quítatelo ya, estás tardando. Dámelo, dámelo, dámelo. Se oxida. Y tú, ah. Me daría miedo, hosti. De hecho, yo tengo muchos amigos que son estilistas y a veces entre anécdotas cuentan piezas muy especiales que les han dejado. Y yo pienso, qué miedo. Lo típico que te pierden una maleta en el aeropuerto y me da un jari. O sea, tu trabajo es de alto riesgo, que les den a los de Red Bull. Bueno, yo ahora voy a hacer una referencia a Paquita Salas cuando empieza la tercera temporada con una deuda de 60.000 euros porque ha roto un vaso canope, que es un jarrón que estaba de decorado. Es que es muy heavy. Somos Paquita, como se pierde una cosa de esas. Es que es caro dedicarse a la moda, ¿eh? Porque luego te cargas cualquier cosa y eres el primero que te comes la puta mierda y dices, pero si yo nunca voy a ganar tantos sueldos como para pagar eso, ¿sabes? 60.000 eurillos, pues nada. Me parece lo máximo. ¿Quieres que demos como algunos referentes de este tipo de estilo de estética? Bueno, ya he apuntado varios. Dos son national, porque siempre que hay que tirar pa' casa. Y son las carlas. Es que me encanta el concepto. Las carlas de España. Las carlas de España. Ambas conocidas por dar visibilidad un poco a este rebuscar entre prendas de archivo y prendas vintage. En el caso de Carla Paucar, que ya era estilista y ya tenía acceso como a este tipo de prendas, pues mostrar un poco el archivo o cómo buscas prendas más exclusivas dentro del vintage, etc. Y mostrar estilismos nuevos. Y en el caso de Carla Menéndez, que yo me acuerdo cuando hacía los vídeos de todo lo que me he comprado por un euro en el Humana. Sí. Es que ella se hizo conocida por estos vídeos. Claro, claro. Y como decías, ¿por qué yo he estado en ese mismo Humana? Y no he visto todo eso. Y ella ha salido con este look. Y a ella le queda todo bien. Claro, y yo he salido con esto. ¿Por qué? Es que en general considero, bueno, aparte de que son muy amigas mías, considero que son dos personas mágicas porque les das cualquier prenda, o sea, un trapo que no valga nada y lo convierten en una pieza súper especial. De hecho, anoche estuve con las dos y Carla Menéndez, bueno, es que Carla Paucar llevaba un vestido increíble en kimono y le digo, tía, ¿de dónde has sacado eso? O sea, ¿de Hong Kong? Claro. Y yo, vale, guay, haberte acordado de tu amiga. Y luego Carla Menéndez también llevaba una camisa preciosa y le digo, oye, ¿esa camisa de quién es? Nada, tía, unos de imperdibles, no sé qué, tal, y la habían transformado y digo, es que sois unas genias. O sea, es que estáis hechas completamente para eso. Bueno, porque son estilistas, son profesionales y saben hacerlo. Yo estuve con ellas. Como que lo llevan en su sangre. Estuve con ellas en una campaña de una marca de moda, tal, 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 y yo vi, te lo juro, vimos las mismas prendas. Es lo típico que dices, pero si yo estoy viendo el mismo perchero que estás viendo tú, ¿cómo tú has sacado eso? Sí. Que yo creo que eso también es un poco como la clave de todo el tema que estamos hablando de la ropa vintage y de diferenciarlo un poco de la mierda. Que tienes que tener esa visión. Sí, también se entrena, también os digo. Yo, por ejemplo, nunca he considerado que yo sea una buena cazadora de prendas vintage. De hecho, soy una persona, uno, muy alérgica, entro a una tienda de vintage y aunque esté impecable, lo paso mal, como que me pongo mal, veo mucha ropa y no acabo de percibir todos los estímulos. O sea, tienes que disfrutarlo y tienes... Tienes que dedicarle mucho tiempo. Sí. Pero yo luego también os digo... Que dedicarla mucho tiempo. Que dedicarla. También es entrenarse. Yo, nadie nace con... Hay gente que tiene más talento y más criterio estético. Sí. Pero yo creo que si tú eres una persona que metianamente te gusta un poco la moda, tienes un poco de estímulos visuales y un día te propones a ti misma, venga, voy a intentar crear. Cógete referencias al principio. Yo creo que eso siempre va muy bien como para poder empezar, ¿no? Sí. Voy a recrear esto, pero versión de lo que yo encuentre. Venga, y te pones ahí. Y así a base de hacer, de hacer, de hacer, estoy segura que acabas como... Total. Haciendo algo similar. No como lo de las carlas, pero similar. Sí, pero a tu rollo. Exacto. Al final ellas tienen un estilo muy único. Claro. Y yo creo que eso es lo guay de la moda vintage, que cada uno se las lleva a su terreno. Y otras influencers que también tengo apuntadas, que les ha beneficiado un montón toda esta tendencia como del second hand, etcétera, son a las influencers londinenses. Guau. O sea, ha habido un boom de golpe de iconos en Londres que se dedicaban al thrift shop, que claro, Londres tiene mucha oferta. Mira, cállate, casi me vuelvo loca. Yo nunca había ido a Londres. Lo sé. Y fui este enero y todo el mundo me decía, te va a alucinar, te va a alucinar, te va a alucinar. Y yo, joder, qué puta responsabilidad. Y todo el mundo tenía razón. Entonces, yo llego a un momento... No de frauda, ¿eh? No de frauda. Uno, yo una maleta facturada entre tres personas. Esa maleta facturada la ocupé toda yo. Y llegaba un momento que es que me gasté todo el dinero que había llevado para gastar. Es que no es barato el thrift shop ahí. O sea, a ver, tengo que decir que yo estuve ahorrando tiempo para ir a este viaje ya con el cometido de quiero encontrar piezas, ¿qué tal? Claro, que no es como aquí que dices, voy a thrift shopear y te llevas 10 euros. No. O sea, allí vas a gastarte dinero. Pero las cosas que tienen, entonces, claro. Es que hay cultura de... Sí. Si tú tienes, eres influencer, tienes un perfil público... Y ya no es como antes. ¿En plan? Dicen que el... Que ha empeorado. Sí. Bueno, porque se ha visibilizado mucho y tal. Exacto. Pero sí que hay cosas igualmente mejores que aquí. Sí, sí hay. Si tú eras Influ, te dedicabas a eso allí y de golpe tenías acceso a toda esa oferta, pues, jolín, se han creado unos perfiles públicos 100% dedicados a esto, como por ejemplo el de Lara Atkins. Sí. Que a mí me fliba porque es una chavala jovencísima. No sé si tiene 21 años. Es que es heavy la gente de 20 años. ¿Qué le dan? Claro. ¿Qué les dan? Y tiene un saber llevar las cosas, pese a que no son la tendencia, pese a que no es lo que lleva todo el mundo, pero es lo que ha encontrado ella en una tienda guay de Londres. Sí. Que dices, tía, muy bien, ole tú. Exacto. Y yo luego solo tengo acceso aquí a las cinco tiendas de Inditex. Bueno, aquí, al menos en Barcelona hay bastante vintage. Hay más pequeñitas ahora. Y bueno, en Valencia cada vez hay un poquito más. Sí. ¡Eh, mis agencias de Valenciana! Hay en Ruzafa, hay cada vez más. Exacto. Que hablando de Londres y hablando de moda vintage y de archivo, yo quería dar una recomendación, aunque sea solo por el gusto de ir a verla, porque yo obviamente fui a esta tienda y vi una etiqueta y no es que no me lo pudiese permitir, es que casi me mandan directo al hospital. Y es Lovers Lane, que está en Portobelo Road, que es donde hacen como el mercado de Portobelo. O sea, yo aprovecharía que si vais, sea justo cuando está el mercado, porque así ya es como que haces el pack completo. Tía, era una absoluta pasada que esta tienda tenía piezas de archivo de pasarela. ¡Qué guay! Ahí las toqué. O sea, rollo Dolce & Gabbana 2002. Bueno, corsés de Vivian Westwood, todos los que quieras. Piezas de Chanel de Karl Lagerfeld, pero 2008. O sea, una locura y yo decía, ¿qué haces tú aquí? Tío, solo te dejaban entrar como de seis en seis en la tienda, estábamos como mi grupito y el otro. Y la gente compraba piezas de Dior, o sea, y yo pensaba, qué envidia, o sea, envidia sana, pero pensaba, qué pasada de sensación ver algo que te gusta, que tiene como tanta connotación histórica, porque claro, para mí ver una pieza de ese desfile ya es todo ese universo, toda esa movida entra en mi cabeza. O sea, tú sabes que yo soy muy loca de la historia de la moda y, uh, tenéis que ir a verla. Solo por el gusto. Encima es una tienda buenísima que es como azulita por fuera, de maderita, no sé, es muy especial. Y luego no os sintáis mal tampoco por no comprar. A ver, que a veces la gente se frena mucho de poder ver y disfrutar de una experiencia así, porque dices, es que no voy a comprar nada, qué vergüenza. Es como bueno. A ver, claro, es que aquí está como la pasión por la moda y la pasión por la ropa y no sé qué. Bueno, pero si te gusta y tal. A mí me gusta ir a ver tiendas caras, aunque no me pueda permitir nada. Tampoco vas a romper nada, ya está, no pasa nada. Y estás, manifesting, manifesting. Tú vas ahí y dices, quiero esto, quiero esto, me voy a comprar esto, me voy a comprar esto. No, pero bueno, igual te lo regala el dependiente. Le das pena, ya está. Sí, te imaginas. Sí, esa sería mi recomendación. Y luego, de celebridades, bueno, tú has dicho a nivel nacional y has dicho algo en internacional. Y yo quería también decir, por el gusto de ver el pedazo de piezas que lleva, recomiendo muchísimo el perfil de Jamie Chie, que se escribe Hamie Chie, Xie, destrozo esta descripción. Es una de las protagonistas de la serie de Netflix, de El imperio de la ostentación, que sería fab. ¿En inglés cómo era? Es que quiero decirla en inglés porque no sé si estaba en inglés en Netflix. Bueno, la cosa, ella es una de las protagonistas y ella se hizo, son familias ricas, y ella se hizo muy famosa en la época del 2010 y demás, porque hacía vídeos de YouTube de mis compras de 3 millones de euros, o sea, haul de compras de 3 millones de euros. Y la pava sacaba todas las piezas, su estilista es Lau Roach, el mismo de Zendaya, y la pava viste de archivo para irse a cenar. O sea, Marina, tú y yo... Pero bueno, es que montan las cenas de esa mujer, no te digo. Pero también cosa sencilla, o sea, Jamie Chie se va a comprar bizcocho, yo qué sé, de manzana, y se pone un John Galeano de Dior de Newspaper, ¿sabes? No, no, y me encanta... Me encanta ver sus posts, o sea, textos en Instagram. Ví el reality, me encantaba. Sí, que ella es la tía más sompa del mundo, o sea, es como muy tranquila, muy... ¿qué dices? Familiar, así como tal. Sí, como que yo siempre relaciono que a la gente que le gusta la moda de esa forma, suele tener como una personalidad más explosiva, más protagonista, más... Y ella es como tan introvertida, tan tranquila, que dices, joder, me encanta que estés rompiendo como esos cánones tan preestablecidos, ¿sabes? De hecho, igual la conocen porque hay un sticker que es bastante conocido de ella, que es como este que sale con la cara en plan bebé tri. Es que es buenísima. Me encanta ella. De hecho, me encanta su personalidad. Ya he dicho mil veces que me gusta la gente así como callada, misteriosa y tal, todo lo contrario a mí. Esa sería mi recomendación es... ¿Quieres que te haga el juego de moderna o abuela? Vamos a hacerlo de las dos. ¿Moderna o abuela me encanta? Yo es que ya me lo sé porque lo preparé ayer. Pero he preparado unas fotos y he descubierto que las modernas de Barcelona nos vestimos muchas veces igual que lo podría hacer mi abuela perfectamente, con rollo completamente distinta y tal. Hasta el punto que yo con mi pareja estuve jugando a adivinar y con Sara, que fue quien tuvo la idea, mi vecina Sara. Gracias, Sara. Uy, gracias, Sara. Adivinar si era... Como lo de, gracias, Sara, ¿cómo está el campo mojado? Gracias, Sara. Total. Haciendo una referencia de fútbol. Bueno, aquí nos ha visto. Y tal, le has he preparado. Entonces, vamos a empezar por la primera. Es complicada a veces. Vale. Esta es la primera. Buah, ¿es de quién es Bay Carlitos? No, no lo sé. Realmente no lo sé. Podría ser. ¿Quién es? No, me van a censurar. Abuelo moderno. A ver, por el fit. La ropa es de abuelo, pero por el fit sé que es un moderno. A ver, veamos. Abuelo moderno. ¡Moderno! ¿Quién es? Yo qué sé. Tú crees que sepa gente de internet. Venga, siguiente. Gente de internet. Abuelo moderno. A ver. Buah. ¿Cómo le has cortado la mano, eh, cabrona? Claro. Bueno, es que las manos dicen demasiado. Pero se le ven las rodillas. Abuelo. No es abuelo, sino que además es... ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Dale. ¡Chuck Bass! ¿Qué iba a decir? ¿Está el motrenado? Es Chuck Bass. No es fácil. Ay, Chuck Bass, necesitas crema hidratante en las rodillas. Un poco, la verdad es que sí. Venga, siguiente. Qué mono, pero tía, no vale. Es un personaje. Bueno, pero tía, pero esto... Es como si de repente me pones a Uma Thurman de vieja en... No, 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 porque esto es igual que la última colección de Malvon Golf. O sea que no, que podría ser perfectamente moderno. Vale, vale, vale. Siguiente. Venga, va, next one. Abuela moderna. ¿What? Creo que sé quién es. Es una abuela moderna. Ajá. Ya sé quién es. ¡Lol, estoy loca! ¿Es quién o no es? A ver, dale. Abuela moderna, las dos cosas. La vamos. Maravillosa. ¿No hay más? Sí, sí hay más. Ah, vale, qué divertido. Seguimos, seguimos. Abuela moderna. Buah, esto... Buah. Eso es una moderna. ¿Moderna? O sea, una abuela no caería sin calcetines, así, ¿no? A ver. Es muy fuerte esta. Buah, te has pasado el juego, tía. ¿Sabes por qué no lleva calcetines? Porque yo ayer me estuve fijando bien y lo que lleva son estas medias de compresión color carne. ¡Ay, no te creo! Pero ella es moderna. Ella es... Sí, sí, mira qué pelo. Ella es moderna, que flipas. Pero tía, que podría ser perfectamente ya un martes yendo a la oficina, ¿eh? ¡Qué fuerte! Siguiente. Buenísima. Abuela moderna. ¿Moderna? ¿Moderna? Venga, veamos a verlo. No lo sé. Es la abuela de Harry Potter. Bueno, no, el profesor de Harry Potter. Es que ese bolso, poca broma, en cierto momento puede ser un Maison Margiela de la época de los que pintaban así de blanco, tal, bufandita... Bueno, a ver, la bufandita sí que está un poco cochambrosa. Está cochambrosa, pero te hace realizarte... Sí, sí, sí. Lo he dicho súper convencida, la verdad. Me la has colado, que flipas. No, no, que yo ayer tampoco lo sabía, ¿eh, Paola? ¿Tiene cuatro piernas? No, es que detrás hay un señor. Y no sé si hay más, hay más. Porque digo, eso sí que es moderno. No sé si hay más. Oh, guau. ¿Es una foto de pasarela? Porque por la luz se ve muy bien. Se ve muy bien, pero no es de pasarela. Lo que he hecho es una cam... Uf. Esto es muy difícil. Es que has dejado ver muy poco. Esto es un close-up, es un close-up. Claro, es muy... Pero bueno, se puede observar como el chaleco por dentro de una chaqueta anchota, larga. Ya, es que a ver, el layering este yo lo veo súper moderno y la chaqueta de fuera la veo súper moderna. Pero yo creo que es moderna y ya está. Venga, a ver quién es. Lo veo todo muy nuevini, pero me la has colado también. Es verdad, ayer. Es que ¿sabes lo que me estaba haciendo dudar? Que parece la camiseta de abajo, parece una camiseta de Chanel como de las últimas temporadas. Y eso me confundía. Y la chaqueta de fuera se ve súper nueva, pero luego el chaleco ese... Pero la chaqueta creo que es vintage, aunque se ve muy bien porque tiene flash. No, se ve muy bien, está muy cuidada. Pero sí creo que es vintage. ¡Uy, no! Joder, estaba chulo, ¿eh? El juego es muy guay. Ha sido muy guay. ¡Ah, y hay otro! Abuelo moderno. Esto es... Buah, ya sé quién es. Es un influencer que es un chico mayor y es moderno. A ver, ¿no lo ha acertado? ¡Ah! Le amo. No es exactamente el que yo decía, ¿eh? No me voy a echar más flores de las que me corresponden. Pero es buenísima. Pero sí es, sí es. También se hace fotos y también las sube y es buenísima. Sé quién es, pero no es el que yo decía. Abuela moderna. Es Bebetrix. Podría ser, ¿eh? Perfectamente. Buah, es que el suéter de abajo me está dando una jena. Ese suéter rojo. ¿Qué es? Me ha encantado. Es Bebetrix. Es Bebetrix. ¿Quién crees que es? Abuela moderna, va. Buah, yo creo que es una abuela tarada. Venga, a ver. Efectivamente, abuela tarada. No, no, que es broma. Abuela simpaticona. Ojalá tener esa abuela. Ese suéter de abajo me estaba dando vibes. Sí, de yayita. Pero podría ser Bebetrix también te digo. Sí, sí, podría ser Bebetrix en 80 años. Sí. Pues ya está. No es Belize, es Bebetrix. Pues esto nos demuestra que realmente nuestra línea de vestir con la de nuestros abuelos es muy difusa. Decirnos, por favor, cuántos habéis acertado si habéis visto el capítulo con imagen. Muy guay. No hemos descrito nada. Bueno, es que es complicado. Es que contamos mucho con que no nos vemos las caras. Es complicado de escribir el juego. Os recomiendo, si lo estáis escuchando en Spotify, de verdad, ir a mirarlo porque es complicado de escribir. Sí, dedicaros ese ratito para vosotros. Tío, me ha encantado. ¿Te ha gustado? Sí, muchísimo. Qué guay, qué sorpresitas me tiene manera preparada. Y ya daríamos los agradecimientos, ¿no? Venga, pues vamos a agradecer a BCN Media Hub, que es el lugar en el que grabamos. ¡Bien! A Lesh y Paul, que están en la cabina desde hace dos horas escuchándonos. ¡Bien! Y a Paula por venir desde Madrid. A Irina por venir. Y a Código Nuevo por producirnos el podcast, que no está mal. Love you. ¿Cómo que no está mal? Es lo mejor que tenemos. Gracias, Código Nuevo, por hacernos ese... Y nos podéis ver cada dos miércoles en YouTube y en Spotify y todos los días por redes sociales. Y los miércoles... ¡Se va de rosa! Los miércoles, se va de rosa.